Quítame, no. Gracias. ¿Cómo? ¿Por qué lo dejé chueco? ¿Que ni lo toqué? Vamos con el toque, vamos con el noso. Hola amigos, bienvenidos otro día más a mi canal. Y el día de hoy voy a enseñarles un tema muy importante. La biodiversidad. Y sí, es que la biodiversidad no solo existe en las plantas o en los animales. No, están muy equivocados. No, no. ¿La biodiversidad también existe? Claro, en las personas. Así que hoy me gustaría conocer qué tipo de personalidad tienes tú y pues vamos a comenzar con el video. Carlita, estuvo súper fácil la clase de física. Es más, mira, para que llegues al resultado de tu tarea únicamente tienes que elevar al cuadrado la hipotenusa de la séptima potencia de la raíz cuadrada de 4. ¿Qué? Oye, Carlita. Carlita, ¿crees que me pudieras explicar algo? La verdad es que no le entiendo por qué 2 más 2 es 4. Mira, si pones 2 manzanas aquí y 2 manzanas acá y las juntas y cuentas cada manzana, te van a dar 4 manzanas. ¿Sí? ¿Me lo repites? Es que todavía no lo entiendo. Oye, hoy tenemos examen de matemáticas. ¿Estudiaste? ¡Nal! ¡Nal! Me la pasé jugando a PlayStation. Al final de cuentas, me va a ver bien. Lo voy a copiar a Carlita. Ella sí estudió. ¿Qué onda, Carlita? ¿Por qué estás tan triste? No, y es que, Pepe, saqué un 4 en el examen de matemáticas y en el pasado examen saqué un 3. Carlita, piensa positivo. Por Dios. Claro que puedes sacar un 11 en tu último examen para pasar la materia. Oye, oye, oye. Espera. Se te cayó tu lápiz. ¿Qué? No puede ser posible. ¿Otra vez se me cayó la pluma? ¿Y ve? ¿Qué hice? Nada, nada. Y volvió a caerse. Oye, Carlita. No es por ser chismosa, ni hipócrita, ni mucho menos, pero... si yo te contara lo que me estaba contando Andrea ayer que fuimos a comer de ti. Pues yo creo que no estarías muy contenta, ¿eh? Por Dios. Si yo te contara lo que han dicho de ti. Carlita, sé muy bien que te peleaste con Andrea y, pues, la verdad, a mí me gustaría muchísimo que arreglaran las cosas porque... pues tú no sabes, pero, de verdad, ella te quiere mucho y... fue una tontería. Tienes toda la razón. Le diré que seamos a mí las otras. Oye, no inventes, acaban de chocar tu coche. Ahorita voy. ¿Ah, no voy? Nah, no voy. Hoy es mi presentación de matemáticas y... No, no, no. Seguramente todo me va a salir mal y voy a entrar al salón y me voy a caer. No, hoy me voy a lastimar la rodilla y no voy a poder caminar. Y no, no voy a poder hacerlo. No voy a poder. Hola, Carlita. ¿No quieres ir por un helado? Nos atamos la clase de mate. No, Pepe, porque... ¿y la clase? y el tema y el examen y el profe. No, ¿y si me ven mis papás? Me van a sacar de la escuela seguramente. ¿Y si nos atropellan? Y pues esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse. Ahí está el botón rojo. Es gratis. Y denle unos deditos arriba al video si es que les gustó. Y les dejo también todas mis redes sociales por si quieren seguirme. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye.